Y antes de comenzar con el video, no olvides descargar tu ricton de Oh demonios, oh demonios Así es, ya puedes descargar el ricton de Jun pego Y te dejo el link en la descripción y disfruta el video Chao Ya se van, ya se van No, 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 que chingados se van, hay que ir en frente Se están balonando por los otros, ¿no? Ya se fueron, yo me les llegué por arriba Están dando la vuelta Están tocados, están tocados Voy a pegar Pues solo uno Por el otro árbol, por el árbol, por el árbol Que pedo, si me mato Hombre, güey ¿Lo mataron? Si, se murió, güey, pero Aguantó un chingo de tiros, güey Si, güey Está en la piedra ahí donde está el otro, güey Que pedo, güey, como Güey, dale al otro lado, Leonidas Dale, güey Vienen por mí, Leonidas Los tienes para matarlos, güey Dale, ahí está, ándale, cabrón Muy buena, buena, cabrón Ah, lo malo es uno Ahí está otro, no, no, queda otro vivo, güey No veo, güey En el árbol, güey Ah, ya lo vi, ya lo vi Dale, dale ¿Dónde le estás dando, cabrón? Güey, le estoy dando Ese güey está raro, ese güey está raro No marca hit, güey Llegale, güey Llegale un poquito más por atrás de él, güey Ya se ha murió, güey He adelantado un poquito Igual con las disparas a las guayas, igual las haces Adelántale media Un cuarto, güey, de la negra Depende del lado donde vaya ¿Quiere dar la cabeza, güey? Dale un poquito Esto me cobro, güey ¿No te bajaste, jumper? Acá atrás, güey Cuidarse ahí, güey Cuéntate Q, no más campearlo, güey No más hay que campearlo, güey Te movió el arma, güey No me aparece Ahí va Ahí va ¿Por qué no apuntas, petejo? No, güey No, güey No, güey No me aparece el arma Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Viene el carro, viene el carro ¿Qué? ¿Qué hiciste, güey? Me dijeron, güey Voy a morir aquí Ya me dijeron, güey Estoy muerto No, no, no ¿Qué hiciste, Dionidas? ¿Qué hiciste? ¿Qué helped me move my arm? ¿Qué te puse셨ó? Yo me voy a mover Fuck Tyler No quiero No quiero Y así murió mi compañero por culpa del juego, pero también debió haberse subido, o sea, con 3 bugs y cosas así, es imposible. A mí me gustaba mejor el líder de la tercera persona, voy a decir. Pues sí, se mataba, sí. Tanta gente viva, güey, al chile. O sea, güey, es que es un equipo completo, güey. Pero no mames, se me hace bien raro. Uno hacker, uno patatini y el agero, hijos de pez. No mames, qué pedo con eso del ARK survival level, güey, ya meten robots. ¡Oh, damn, man! ¡Damn! ¡Damn! ¡Oh, damn! Parece que es como robot, sí, sí. Le aventé la granada en el hocico del güey. Lo tiré de grabado. ¡Lo tiré, güey! ¡Sí, man! ¿Cómo cambió, güey, Marciano? Estoy a punto de hacer una pendejada. Ok, estoy en la entrada. ¿Fácil quedan tres equipos o...? Quedan un equipo de cinco, güey. Y es el que me quiero chingar, güey. Más que no sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer. ¿Lo están buscando, entonces? Algo así. Además, lo chingan entre todos, yo, pero no lo vas a hacer, güey. ¡Oh, pideas, es por lo que te vi! ¡Ah, te ha muerto uno! ¡Oh! ¡Te caíó un rodico! ¿Y de aquí crees que estás hablando? ¡Este pendejo! Pero es que tengo un bot aquí al lado, güey. ¿De esos que explotan? Simón. ¡Este de ahí, güey! ¡Oh, Dios! ¡Hay que comprarle el desgustante! ¿Pero pretende hacer ese jumper con ese bot? A él le da, güey. Déjame ir al... ...para juntar esto. Ahí está, salí vivo del gas. Me bajó casi toda la vida la pendejada. Es que esos pinches, güey, es el equipo más fuerte, güey. También me van a hacer un invi... ...inví... ...al de... ...by music. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! ¿Quedan cuatro? ¿No me... ¿Quedan cuatro? ¿Dos? ¡No me jingas que hay atrás! ¡No me jingas que hay atrás! ¡Joder! ¡Wey! ¡Queda un pendejo atrás, cabrón! ¡Wow! ¡Muerto! ¡A la verga! ¡Suscríbete y como iban a Rona!